When I met you in the summer To my heartbeat sound We fell in love As the leaves turn brown ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un reportaje más aquí en Showroom TV Hoy nos hemos desplazado hasta la zona de la mancha Para conocer lo que va a ser la cuarta edición de Acuarela Fest Tiene pinta de que esto va a ser una locura Vamos a conocer artistas, vamos a conocer el escenario que... La verdad es que pinta muy bien Y a ver qué tal se da el día, esto es Acuarela Fest en la zona de la mancha Muy buenas a todos continuamos, esto es Acuarela Festival Y estamos con el que ha hecho el guarmado de esta tarde que es el DJ Seacox ¿Cómo estamos? Como no, buenas tardes Acuarela ¿La hemos liado bien gorda o no? Nos falta un poquito pero estamos empezando de puta madre Estamos ready, estamos ready DJ Seacox de aquí de la zona, del pueblo Has empezado duro, la verdad yo he estado viéndote y gozadita, gozadita La verdad es que no te he visto mucho pero bueno estabas por ahí Era cabra, era cabra Ya estabas grabándolo en primera Empezamos con el festival, nos queda todavía mucho que tirar pero bien, de momento bien Empezamos bien Expectativas de Acuarela Festival De puta madre, aún estamos empezando, está casi empezando y mira la gente que hay O sea que esperamos que la gente se lo pase bien, que disfrute y nada, pasar un buen día aquí todos juntos Diez chicos, aquí con nosotros, Acuarela Festival Ya sabes, si bien te lo quieres pasar, siempre así guardellamar Continuamos Acuarela Festival, un reportaje más en Showroom TV Estamos por cuarto año consecutivo con la gente de Space Elephant ¿Cómo lo estamos pasando? Muy bien familia, la verdad es que teníamos muchas ganas de volver a la Acuarela Fest Después de la pandemia espero que hayáis recargado muy bien las pilas Porque nosotros venimos con muchas ganas Estamos haciendo últimamente muchos kilómetros Pero no nos importa porque vamos a tope de Energy, así que sin problema A tope de Energy y quería preguntaros con respecto a los años anteriores Space Elephant siempre ha tenido una caracterización que es liar la parda en el escenario ¿Llevamos novedades este año o no? Sí, la verdad que este año hemos incorporado, bueno un poco, darle ese salto de calidad al grupo Y hemos incorporado tanto mi compañero Jesús como yo Hemos incorporado un poco el show de baile, breakdance, acrobacias O sea que para que la gente disfrute un poquito más con nosotros ¿Voy del grupo que la vais a liar con mucho power? Hombre vamos a hacer un power, vamos a estar volando todo el día a tope de power Porque el jaleo Elephant se lo merece Yo creo que a partir de ahora se va a llamar Power Festival Power Festival Señor Borja, controlador de efectos, con esta gente tienes faena ¿no? Yo vengo siempre cargadito, vente aquí a mi lado Yo a tope de dedo, a tope de power, como dicen mis compañeros Y vamos a reventarlo esto tío, vamos a darle muchísimas ganas Esto es Acuarela Festival, vamos a ver que nos traen Porque después de esta entrevista va a haber imágenes de como la están liando parda Eso tenerlo por seguro Esperamos mucho power Esperamos mucho efectos y esperamos mucho confeti y polvojolí Esto es Acuarela Festival con Space Elephant Buenas noches, estamos una noche más Aquí en Showroom TV Y con todos ustedes, un invitado súper especial Directo desde Dublín Pablo Aroca Showroom TV Continuamos, Showroom TV Un nuevo reportaje, estamos en Acuarela Después de esta pedazo de intro Que ha sido impresionante Anabel, ya una ciudad, una reportera más aquí en Showroom ¿Cómo estamos Anabel? Estoy genial, me encanta este programa Me encanta el reportero, su novia y todo el mundo Yo soy Torrente y él es... El Cuco ¿Tú eres el Cuco? El Cuco, el mismo aquí estoy ¿El Cuco, el puto? El Cuco Sí, sí, sí Gente que ya ha participado en otras ediciones Gente con flow, gente con rollo Gente siempre acompañada, más buena gente Siempre Siempre ¿Nos arreglaron el examen de matemáticas de la BAU? Hombre, a mí perfectamente Me salió aprobado ¿Te salió aprobado? Al final aprobé ¿Podemos mandarle un mensaje a los profesores? No, a mi primo el Tordo, que ha aprobado el examen de conducir Grande el Tordo, que ha aprobado el examen de conducir Te queremos Grande Ginés Grande Ginés, no nos atropelles ¿Queréis ganar una camiseta o no? Sí Son tres preguntas lo que tenéis que acertar A ver Pero una cada uno Una cada uno me vale Y la camiseta os la repartís Vale ¿Queréis participar en el Trivial y poder ganar la camiseta de estufa García o no? Sí, vamos para allá Son tres preguntas básicas de cultura general Vale Vamos a hacerla bien Vamos a hacerla bien No vamos a hacer un perro viejo ¿Pero un perro viejo? No, no, no vamos a hacerla bien Que aquí hay cosas en juego Son tres Tenéis que contestar tres bien Vale ¿Pero de qué van las preguntas? Cultura general Como las docentas, o sea que O si queréis os pregunto Sin participar en la camiseta o por cosas sexuales Cultura general, básica Y podéis ganar la camiseta de estufa García Como no ganemos, qué vergüenza Aquí 100 personas mirando Aquí con carreras universitarias todas ¿Cuál es el país más poblado del mundo? Estados Unidos Rusia Filipinas, Estados Unidos Estados Unidos ¿Cuál es el río más largo del mundo? El Amazonas Venga, primero que Vamos, vamos China País, muy bien China es un país China es un país Muy bien Vamos Ha estudiado Ha estudiado Te las pregunto a ti directamente ¿Confiéis en él? No, a todas A todos ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? Pues yo qué sé ¿Pues...? ¿Mini Sandra? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo? No vale, pregúntalo afuera Venga, vale Tírale, tírale a la cámara Dile tantos ¿Un día bisiesto? ¿Un día bisiesto? Pues uno Yo qué sé ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? Ah, un año bisiesto ¿365? No, eso es un año normal ¿366? Sí, vale, sí, vale Sí, vale Sí, vale Horrible, horrible, horrible Corto, horrible Como a din, como a din No, no, como a din No hay como a din Venga, empezamos otra vez la pregunta ¿Cuántos años tiene un año bisiesto? ¡366! ¿En qué año empezó la Segunda Guerra Mundial? En el 1916 ¡Novecientos, catorce! ¡En el catorce! ¡No! ¡En el catorce! ¡Mil novecientos... ¡Catorce! ¡No! 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 ¡Mil novecientos, cuarenta y dos! ¡No! ¡Mil novecientos, cuarenta y seis! ¡Mil novecientos, treinta y seis! ¡Mil novecientos, treinta y seis! ¡Aló! Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero... Todo el mundo está loco ¿Vale? Si yo soy listo ¿Vale? Si yo soy listo, ¿verdad? Digo que ahora he apamplado, pero soy listo Yo voy a muerte contigo Yo no ¿Tú no? Yo no Yo soy más de fumar que de pensar Este he repetido ya dos veces, pero no pasa nada Le digo ya al ayuntamiento las luces del poli Que llevan ocho meses sin ponerlas Las luces del poli Las luces del poli Ayuntamiento de esta zona Hay que enchufar las luces del poli Y un saludo a Kazoo Que es el puto amo Kazoo, grande Kazoo ¡Kazoo, amo! ¿Qué tal, tíaco? ¿Cómo vamos? Es un gusto verte, tío Yo de lujo ¿De lujo? ¿Has venido hoy aquí prontito, como siempre? Sí, aposta a verte a ti ¿A mí me aposta a ver a mí? Efectivamente Dame un abrazo ¿Cuántos lados tiene un heptágono? ¡Ocho! ¡Siete, gilipollas! ¡Siete! ¡Siete, siete, siete, siete! ¿Te puedes quedar tú solo a participar? ¿Los demás o habéis equivocado? ¡Siete, siete, siete! ¿Saliros que se quedan solos, ante el peligro? No, no, yo me quiero... ¡Va, va, va, va! Continuamos después de un fallito técnico de iluminación que hay que agradecer. ¿A quién hay que agradecérselo? ¡Al mismísimo Zambi! ¡Zambi, gracias por devolvernos la luz! Esto es que aquí, esto es el colmo de los colmos, ¿sí? ¿Esto es el colmo de los colmos? ¿Cuál es el colmo de los colmos? El colmo de los colmos es que un mudo le diga a un sordo de que un ciego le está espiando Sí, es que... Yo lo siento, habéis sido unas muy buenas contrincantes. ¡No, no, no, no! ¡Otro, otro, otro! ¡Pero el tibia ya ha acabado para ti, Anabel! ¡No! ¡No hay más preguntas, a ver! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¿Quién ha escribido el Quijote? ¡Yo lo sé! ¡Yo, Cervantes! ¡No, no, no! ¡Cervantes! 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 ¡Di mi camiseta! ¡Te lo doy ahora mismo! ¿Quiénes son tus acompañantes? ¡John Zarna y este perruco! ¡Perrucos de Red Bull! ¿Tú eres el del cebo? ¡Yo! ¿Sabes? Yo les traigo toda la mierda. ¡El DJ! ¿Y ese es tu cuñado? ¡Ese es el cuñado! Yo quiero tu cuñado ahora después. Continuamos, gente de Tarazona, Showroom TV, Acorela Festival. ¡El mejor, eh! ¡El mejor! ¡Sowroom TV, sois los mejores! ¡Nos tenemos! ¿Habéis visto todos los vídeos? ¡Todos, todos! ¡Es que nos partimos el culo! ¡Es la primera vez que salís, no? ¡Sí, sí! ¡Y la primera vez que venimos a la acuarela! ¡Claro! ¿Es la primera vez que venís a la acuarela? ¡Sí, sí! ¡La primera vez! ¿Cómo lo estáis pasando? ¡Bien! ¡Buah, de puta madre! ¿Cómo estamos? ¡De puta madre! ¡Bien jodíos! ¡Bien jodíos! ¡Bien jodíos! ¡Bien jodíos! ¡Bienos de mierda! A ver, mirad a la cámara, acércate. Que se te vea bien. Sí, la verdad es que vas de mierda un poquito hasta arriba. ¡Bastante! ¿Dónde está enterrado Franco? En España, ¿no? ¡En Francia! ¡Franco! ¿Dónde? ¡En Francia! ¿Pero sabes quién es Franco? ¡Yo qué sé! ¡Sí! ¡Ese! ¡Ese de la gorra, ¿no? ¡Llevas una gorra! ¡Creo yo, eh! ¡A ver, no me estoy confundiendo de persona! ¡Franco! ¡No, no! ¡Ese no es! ¡Un saludo, Alejandro! ¡Te quiero! ¡Y las pegatinas! ¡Aquí! ¡La he perdido! ¡Eeeeh! ¡Carnicería David! ¡Carnicería David! ¡Carnicería David! ¡Promocionamos! ¿Dónde está carnicería David? ¡Aquí! ¡Entre la zona! ¡Dile que allí! ¡No me la sé! ¡Al lado de la plaza! ¿Es tuya? ¡Sí! ¡Eseñale a la cámara! ¡Bien! 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 ¿Quién es Franco? Un hombre muy viejo que ya está muerto Este que lleva una gorra de militar y todo eso Pero es que yo no sé que decirte Somos muy jóvenes para saber eso ¿Túr cámara de España? ¿Cucha? ¿Túr coarseras de España? ¿Tú te crees que ha probado y ojeo? Si a mí me has caido ¿Porcajak te multaron? A mí, con un radar ¡Un radar? ¿Un radar no es muy caro? ¡Hostia! Cuatro puntos No te ibas a 200 en un carril de 20 No hombre, no ¿Cuánto iba? 160 por ahí 160 por ahí 4 puntitos, 500 euros ya costan Hay unos cabrones Saludente a esos guardias Perros Continuamos, showroom TV, esto es Acuarela Fest Continuamos con más gente que se lo está pasando muy bien Descamisada y con calorcito La verdad es que está siendo un día épico Muy bien en tal zona, después de dos años Por el COVID no ha podido haber fiesta Pero bueno, estamos disfrutando bastante bien Joder, parece que tú lo has preparado, tío Pero estoy pasando de puta madre ¿Cómo os definís en la cama? Pero a mí siempre no A todas ¿A las demás? En general Mira, yo no digo nada porque el que lo quiera saber Que lo descubra Manda el mensajito a cámara Si alguno lo quiere saber Que lo descubra ¡Pite pollos! ¡Pite pollos! Perro, que no viene Estamos que nos tenemos en pie de milagro Nos hemos fumado algún peta que otro Y estamos ahora volando un poco Pero estamos bien Estamos bien Pero disfrutamos, disfrutamos Disfrutáis, disfrutáis Como dice la canción de Papuni Estamos bien ¿Viene tu profesora que te apruebe? ¡Hijo de... ¡Pruébame! ¡Eh, pones un pi, un pi! Venga, yo te pongo un pi ¿Queréis mandarle un saludo a alguien antes de iros? ¡Sí! ¡A mi madre que me ha dejado venir! ¡Muchas gracias mamá! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Calvicho! ¡Calvicho! ¡Te quiero! ¡Guapo! ¡Bienvenido a la Mona Lisa! ¡Leonardo Damichi! Raquel Jiménez Estoy con tu hermano Y un amigo de tu hermano Nos lo estamos pasando en grande Pero faltas tú Porque estás durmiendo Es que hay que aprender a trabajar Y a dosificarse Pero que sepas que te queremos los tres A manza Y no nos mates mucho, ¿sabes? Pero que nosotros lo decimos a malas Lo que pasa es que hemos bebido un poquito Y nos lo estamos pasando genial Raquel Jiménez es tu hermana Es tu hermana Es tu hermana ¿Aca tu novia? Ana es mi novia Este es... ¡Claro! ¿Es cuñado? ¿Qué te parece como cuñado? Muy bien ¿Como cuñado? ¿Como cuñado? Un 10 Un 10 ¿No es mi vida? Un 10 en mi vida así igual ¿Quieres tu hermana o no? La quieres, la quieres ¿No? Su hermana con ella hasta el fin del mundo ¿Cómo te defines en la cama, colega? Porno ¿Porno? ¿Porno? Muy buena definición ¿Cómo te defines en la cama? Yo soy una máquina sexual Bueno A saber Cuidado, ¿eh? Y nadie me lo ha acertado Ah, vale No creo que sea realmente difícil Vale, venga, tírale ¿Cuántos años tiene un lustro? Cinco Vale, era muy fácil Mira, le mando un saludo a la Manoli A Esteban Y a la Leti A mis hermanos Grande, Leti Os quiero Brothers Quiero que le lancéis a la cámara La miradita de ligoteo que lanzáis La del roneito de punta a punta Ana es la experta Ana, lanza la mirada ahí No, no, no La puta de la zona No, no, no Un pane, un pane Que no, no, no Adivinándote Que luego lo vais a subir a YouTube Que no lo voy a subir La ciudad de Casablanca ¿En qué país se encuentra? En Marruecos En Marruecos ¡No, no! ¡No, no! ¿Quieres una visita? Hombre, queremos la visita No, no No, no, no lo acortéis Encima hemos acertado con un temazo Algo, un temazo, ¿eh? ¿Qué le diríais a vuestro eso lo mismo? Al tuyo Que no se quiera tanto rabo Alejandro ¡Es errado el movimientito! Yo al mío, porque me queda genial Un beso, Álvaro ¡Es grande, eh! Muy buen rollito ahí, ¿no? Aquel Jiménez, te quiero Y los años que nos quedan para siempre Esto empezó como un cachondeo Y ya formamos parte del equipo Lo sigue siendo Pero no hay nada mejor Como el equipo de Showroom TV ¡Showroom TV! Muchas gracias a todos Por vernos Suscribiros en nuestro canal Ahí está ¡Y viva Showroom TV! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!